Buenas tardes al mundo Como siempre digo a Guinea Ecuatorial En África y en Europa A España y Portugal que hablan Esa lengua A toda América América del Norte, América Central Y Sudamérica, Centro y Sudamérica Y sobre todo mi México del alma Bueno, viendo que está el día hermoso Y hay una luz extraordinaria aquí en mis estudios Porque hago estos charlitas Videocharlitas Corrientitas Desde mi cuarto me da una Tengo una ventana de dos por uno Entonces entra una luz perfecta Me ilumina bien la cara Y me dan ganas de De hablar Hablar para la cama y para el mundo Les pido a todos Los que me lleguen a ver Que se suscriban al canal Necesito muchas suscripciones Pues es lo que Lo que anima A seguir En la En este trabajo tan hermoso De hablar Le digo No con mucha calidad A lo mejor Como debería De ser Sino como puedo Entonces les comentaba Que hace rato Hice uno Hace ratito Si Una media hora Acabo de De empezar a subirlo Hace dos minutos Bueno Entonces Hablé un poco De Adán Augusto Y De Manuel Pedrero Dos tabasqueños Dos ilustres tabasqueños Igual que Mi presidente Tabasqueño Entonces Adán Augusto Ya lo saben Es un abogado De unos 60 años Y Manuel Pedrero De unos 20 20 años 20, 22 Cuando mucho Sigue A Al presidente Y tiene un canalito Que se llama Los reporteros MX Pues también Síganle con él También Pero Todos los que están con él Que se vengan conmigo También Para que escuchen esto Y me anime yo A mejorar Le digo Requiero tener mi computadora Para ponerles imágenes Y hablar poco Para no aburrirlos Yo creo Desde mañana Desde mañana Aunque sea A través del teléfono Ni modo Los voy a hacer En vivo Directos Para ver cuánta gente llega Y me los voy a aventar De una hora mínimo Yo creo que En una hora Vale la pena Que queden O queden aburridos O queden contentos De donde se trata Que les dé sueño O que les quite el sueño Cualquiera de las dos Les decía que en el otro video Hablé de esos dos personajes De ayer Hoy estamos a 18 De Ahí no me equivoco otra vez De agosto de 2023 Estamos en plena Efervescencia política Toda falta para las elecciones Pero todo el mundo ya Anda viendo la forma De cómo servir a la patria Porque tenemos que liberarnos Es una lucha de clases Realmente De los millonarios No sé Porque esos hermanos Son como son Que les encanta Tener mucho dinero Nosotros no tenemos nada Tenemos para comer Como dice la canción De un Con un De un gran Cantante Freddy Burbano Algo así Dice Le doy gracias al cielo Si en el día que vivo Para comer me alcanza Pues yo le doy gracias al cielo Aunque no me alcance Para comer Ya comiendo Me alcanzó A donde llegue Si Aquí no se trata De que Te retacas Ni en la pancita De Tortilla Y frijol Y salsa Sino que simplemente Come lo que hay Y hasta donde hay Y Porque tenemos Temos poco Y hay millonarios Que tienen miles Y miles De millones Como Los temas Van a estar un poquito No tengo temas Son de diferentes Cosas Bueno El tema principal Va a ser La venida De De ayer A las Siete De la noche Se presentó En la plaza Los fundadores De la ciudad De Querétaro El licenciado Fernández Noroña Que tipazo Que tipazo Yo siempre lo sigo En su programa De Bueno ayer no Porque llovió Y me trasladé De Querétaro Aquí a mi A mi Domicilio Un camión Y estaba Medio lloviendo Y terminé De escuchar Todo su mensaje Lo voy a buscar A ver si alguien Lo tiene completo O si alguien tiene Mándenmelo A mi whatsapp Que es 44 23 24 51 04 Para ver si me lo mandan Completo Yo no lo tengo completo Porque tenía que retirarme Tenía que venirme Nomás este Grabé media hora Del discurso Del licenciado Noroña Bueno Les comentaba ¿De qué? Les comentaba Que estamos En plena efervescencia Política Y queremos Estamos en una lucha De clases Les decía Que los Supermillonarios Como dice Andrés No es malo Que tengan Claro que no Porque imagínense Puros fregados ¿Dónde iríamos a dar? No Diría Matrimonio Pobre Fábrica De limosneros Entonces Qué bueno Que haya Quien tenga Buscar Que le invierten Y paguen Bien Y que no se Roban el dinero Para Por ejemplo De los Miren Todo el dinero Que se produce Y que recoge Hacienda Es lo que Por los impuestos Que pagamos Miles Y miles De pobres Porque a nosotros Como nos pagan Por nómina Pues nos quitan Los impuestos ¿Por qué se llaman Impuestos? Porque son Impuestos A la de afuerzas Porque hay que pagarlos Y resulta que Los machuchones Los que tienen Mucho dinero No pagan O no pagaban Estaba El poquito Dinero que caía O muchito Que caía De los De los Trabajadores Se lo robaban Los presidentes En turno Se lo robaban Los senadores Diputados Y sobre todo Los funcionarios De gobierno Por eso Hay una gran Hay una gran Clase De millonarios Ricachones Que tampoco Son malos Les digo Yo no lo digo Con Con Deseos De ofenderlos Sino decirles La verdad Que qué les parece Si mejor Subieran un poquito Más la calidad De vida De la gente No nomás Que alcance Para frijoles Soy una vez A la semana Pollito O una vez A la semana Caldito de res O caldito De pescado No que puro frijol Toda la semana Bueno Como decía Les digo Freddy Con que tenga Para comer El día Le doy Gracias a Dios Si el día Que vivo Para comer Me alcanza Bueno Entonces Ese es El llamado A que Compartan más Y busquen la forma Ayuden al presidente Ya ven Cuando Un hombre Tan honesto Todavía le siguen Tirando Hay un grupo De periodistas Que Qué malos Mexicanos Ya ni menciono Su nombre Sé todos Quién son ellos Y algunos Cómo le llamas Escritores Bueno Escritores Y Y editores Y periodistas Malos Le tiran mucho Lo presente Por obras Que hace Imagínense El desarrollo Que le va a dar Al sureste Con el Teremaya El desarrollo Que le va a dar Al país En el Istmo Tehuantepec Con ese Ese cruce De un mar A otro De una carretera Y vía De un mar A otro Va a ser Extraordinario El país Se va a ir Para arriba Ojalá sea Para el bien Y no llegue Un loco Que quiera hacer Armas nucleares Como los Estados Unidos Como en Corea del Norte O como en China Rusia La India Todos tienen Armas nucleares Inclusive Venezuela Y es posible Que Cuba Para qué Mejor denle bien De comer a su pueblo Es lo que da El país Lo que produce El país Lo que nos da El eterno Porque todo Lo que sembramos Lo da con agua Además hay plantas Naturales De esa región Por ejemplo Para el sureste Hay aguacates Zapotes Mangos Un montón De frutas Y verduras Que se dan En esos Sobre todo También en Cuba En No sé Cómo están Haití Pero son islas Debe haber Buenos climas En Japón Debe haber Buen clima Dice que Allí no hay Mangos Pero hay otros Productos Que se pueden Aprovechar Tienen el mar Alrededor Comen muy sanos Casi no hay Bueno Le iba a decir Casi no hay gordos Pero sí Hay unos Chonchos También en Japón Pero la mayoría Tan delgaditos Comen pura Comida de mar Qué mejor Pero también desean La comida nuestra La comida nuestra Qué bárbaro Yo no he comido Bueno sí he comido Algo de los Estados Unidos La famosa Hamburguesa No sé si es De Estados Unidos Pero Se dice que sí Pero Como les digo La comida Que hay en cada país Sobre todo La nuestra Pero les decía Que Ojalá y no No lleguen A Cuando se nos De algo más No se llegue A pensar En aras nucleares Mejores señores Que Que yo no me atrevo A decirlos Yo no me atrevo A ofenderlos Decirles Fifís Ni Ni derechangos No 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 Nada de eso Están en una En una ala Que tal Un día les voy a decir Por qué Lo que yo sé Por qué Izquierda Y derecha Tiene sus orígenes En París Pero ya se los Platicaré Ojalá y pueda Conseguir fechas Y todo eso Para que sea Ahora que tenga Mi computadora Porque ahorita Con el teléfono Me da esta flojera Bueno Entonces les comentaba Que ojalá Y produzcan Más Y tengamos Una vida Mejor Ojalá Y fuera Una alimentación En base A A verduras Porque las verduras Tienen No sé Tienen menos Vida Son de temporadas Yo creo Que el Eterno Las dio Para que comiéramos Y no comiéramos Tanto animal Hay partes En el sureste Que se comen Hasta el perro Tepescuincle En unos lugares Que se comen Hasta los monitos Aquí en el centro De la república El cochino O puerco O marrano O lo comercian En centroamérica O chancho O chon Chancho Le dicen Porque tenemos Que comernos A seres vivos También las plantas Son seres vivos Pero No sabría decirles Una cosa Con la otra Pero algo Tenemos que comer Pero yo diría Que menos grasa Imagínense Una alimentación Balanceada Bien comidito Lo que llamamos Acá Verdolagas Quelites Con pocas proteínas Pero también Eh Hay plantas Como las Acelgas Lechugas Coliflor Y todo eso ¿No? Todo Coles Todo eso Pues sería Más fácil Comer mejor Tendría las proteínas Más rápidas A la sanga Y daría vuelta Y todo Todo estaría mejor Pero Les digo Cuando un pueblo Y qué triste ¿No? Que Por ejemplo México Que es bendecido Con 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 Tanto petróleo Lo envidian Los Estados Unidos Y los Estados Unidos También tiene ¿Por qué? ¿Por qué no se cambian Mejor para México? Y se vuelven mexicanos No Quieren estar allá En el norte Y quieren estar Este Usufrutando Nuestras tierras Porque tienen la mitad De nuestro territorio Que conquistaron Los españoles Y como tenemos Algo de español Y algo de indígena Pues sentimos Que es nuestra patria Y eso se lo llevaron Los ingleses Porque la mayoría De norteamericanos Son ingleses Sin contar Los sudafricanos Los africanos Y los Los latinos Pero por ejemplo Cinco estados De la unión americana Son de México Y siempre lo van a hacer Ya se están recuperando Ya hay 20 millones De mexicanos allá Y poco a poco Se va a ir poblando Y vamos a tener Otra vez a México Y a lo mejor Nos comemos Hasta los Estados Unidos Pero les digo De eso no se trata Imagínense ¿Para qué matar? Si un crimen Para mí es repulsivo Y repugnante Imagínense Donde se mata Con la bomba nuclear Como las dos bombas Que dejaron caer Los norteamericanos En Hiroshima Y Nagasaki Que asesinaron Niños Niñas Viejitos Viejitas Señores Señoras Puerquitos A lo mejor Hay puerquitos Algunos animalitos De esta región ¿Todo por qué? Por un pleito Tonto De locos Como Hitler Mussolini Y ¿Quién era el otro? Esta era Alemania Alemania nazi Italia Y Japón Y Japón Eran los del Del triple eje ¿No? Algo así Entonces ellos Eran los que hicieron La guerra Para tratar No sé Que odio Le tienen A los judíos ¿Por qué? Esa fue la bronca Que querían exterminar A los judíos ¿Por qué? ¿Por qué exterminarlos? Porque se dice Pueblo de Dios Todos somos Pueblo de Dios Todos No más que Realmente Ahí me estoy saliendo Del tema Pero me emociono Entonces le voy a dar El cambiazo Inmediatamente Dejemoslo triste Con la única Decirles Sean más Humanistas Todas esas armas Conviértenlas En arados En herramientas De trabajo De labranza Para que Hagamos que la tierra Produzca Y no destruir El país La patria No destruir La vía Era necesaria La vía Era necesaria Aljo Se dañaron Algunos árboles Pero se están plantando Millones de árboles En toda la La selva Sur del sureste Los que se quitaron Fueron poquitos Para los que se están Sembrando Así es que se Recompensa Así debíamos hacer En todas partes Por ejemplo En Hidalgo Ponerle Mezquites Huizaches Todo da oxígeno Y Y así Reforestar Donde se puede Y donde no Donde no Producir Alimentos Para todos No para hacer fortuna Sino para tener Todos igual Todos trabajando Y todos comiendo Bueno ahora si Entramos de lleno Les decía que a las Siete de la noche Se presentó en la plaza De los fundadores El licenciado Gerardo Fernández De Oroña Yo no había podido Tenerlo cerca Lo tuve a cuatro metros De mi teléfono Lo estuve grabando Es un tipazo Es un tipazo Nomás que si es Un poco más Popular No es que le falte Educación Tiene suficiente Educación Pero si tiene Un Una forma De Producir Un poquito más Como el pueblo Pero Siento que no Es hipócrita Lo dice de frente Y lo dice muy claro Sin ánimos De ofender a nadie Si tiene su carácter El hombre Y debe tenerlo Porque un presidente Sin carácter Sería un pelele Manejado Por la esposa Como la señora Saúl Cuando dominaba El amigo De las botas Que Le daba su agua De Su agua de chocolate O su agua de De limón Para dejar Dejar al viejito Gigantón Que los hijos Subentenados Robaran Todo lo que pudieran Todo lo que Pudieran No podían Pudieran Y si Ni tan Ni tan perezoso Los niños Salieron buenos Para Para acumular Riquezas Malavidas ¿Y eso para qué? ¿Les va a largar La vida? No Dice por ahí Un libro famoso Escrito allá Por Quién sabe Dicen que Cinco a siete mil Años Tiene ese libro Yo diría que tiene A lo mejor mucho más Cuando vamos En el Nuevo Testamento Tiene Dos mil años Eso sí Pero el viejo Tiene un poquito más Ese dice que No le vas a agregar Un centímetro A tu estatura Nada Pues solamente Que te pongas Unos zapatos Como los de Herman Monster Con un azuelo No 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 Pero de eso No se trata Desde el día que estuve Yo ahí Desde las seis de la tarde Estuve grabando una danza Me gustó mucho Muy bonita Yo no me gusta Yo no me gusta Llevo un dolor En mi corazón Que nada Nada me lo quita Y sin embargo Me gustó esa danza Estuve La grabé Casi media hora También De los dos videos Que hice ayer Uno fue Casi grabar Toda la danza Y los otros Treinta minutos De grabar El discurso Del licenciado Fernando No Gerardo Fernández Noroña Porque les decía Tiene toda la capacidad Para ser presidente De la república No me inclino Por uno Me inclino Por todos Inclusive Con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo Lo mismo Con el licenciado Imagínese Con el doctor En derecho Ricardo Monreal Ex gobernador De De Zacatecas Y Delegado En Una Por válgase La redundancia Delegación De la ciudad De México Y senador Dos veces Diputado Dos veces Bueno Ha tenido Muchos cargos También tiene Un Un gran Conocimiento De las cuestiones Administrativas Y políticas Para dirigir El país Con a gusto No se diga Lo mismo Claro No como el presidente Pero A lo mejor En su tiempo Se vuelve Igual que el presidente O casi Igual que el presidente Lo mismo Les digo Los mismos Noroña Lo mismo Monreal Lo mismo Quien es el otro Manuel Velasco Es un Juega también Gobernador Manuel Velasco De De Chiapas Y Quien me falta Quien me falta Son cinco Noroña Augusto Monreal Quien será el otro No recuerdo Y la doctora Claudia A ver Monreal Noroña Velasco Velasco Me falta uno Pero no No recuerdo Quien Es que le decía Que también tiene Un gran discurso El licenciado Noroña Podía ser también Un gran administrador Es un gran sociólogo Un gran escritor Todos ellos Son muy buenos Yo no podría Ahorita decidir Me la Ahora si Me la pondrían Difícil Si Le me preguntaran A mi Quien quiero Que dirija Los destinos De mi patria No Me vayan a preguntar A mi señor No sabría decirles Quien De los De los seis No sabría decirles Quien Todos son Buenísimos Y hay otros Igual Que no participaron Hay otros Con tanta experiencia Grandes políticos Y honestos Claro Tienen que ganar bien Tienen que pagar Sus gastos El estado Y sus familias Que comen Claro Lo que sea legal Pues es para ellos Algo extraordinario No No nos quita nada No nos roba nada No nos ofende De nada Lo que sea De cada quien Pero realmente Les digo Noroña Noroña Es muy bueno También Noragán Augusto También No he visto A Ricardo Monreal Pero también Bueno Si lo he tenido Cerca También he estado Conviviendo con él Pero hace mucho En el 80 En el 95 Lo conocí En un lugar Que se llama Los Portales En la ciudad De Querétaro Ahí tuvimos Una reunión Con algunos líderes Y él estuvo Allí presente El Licenciado Ricardo Monreal Ávila Ahora eso Les comento Todos Son buenos Yo no podía Es más No estamos en tiempo De irnos a la cargada Con alguien Nos arrepentiríamos No debemos Apasionarnos Por este O aquel Otro Ah Marcelo Me faltaba Marcelo También Marcelo Podría ser Un gran presidente Con mucha preparación No más que Cuando alguien Ignorante Y necio Como decía El El mitote Arcaico Necio Ignorante De casarse Ahorita Con alguien De todos ellos No señores Va a estar bien Difícil Los que les toque Elegir Va a estar bien Difícil Yo les digo Que lo piensen Bien Porque No por pasión Vayan a votar Por cualquiera Que después Nos arrepientamos Claro que no nos Ganará La derecha Ni yendo a bailar A Chalma Pero si Necesitamos Platicar con la gente Decirles Que la La opción Es la cuarta Transformación No hay de otra No hay de otra Así como Seguimos al Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel López Obrador Así seguiremos Al Hola Que sea Nuestro Dirigente En la cuarta Transformación Por eso Señores Vamos A pensarlo Bien Si nos toca Y ojalá Y no me toque No me gustaría Decir Fulano Porque para mí Todos son muy buenos Y me gustaría Que no hubiera Ninguna Rotura Para que todos Se quedaran En la cuarta Transformación Sería una locura Cambiarse Movimiento Ciudadano No tiene No tiene Tiene puros pillos Bueno Ahí los únicos Buenos Bueno El único Bueno Sería Luis Donaldo Colosio Riojas Porque Yo no le tengo Mucha confianza A Samuelito No le tengo Mucha confianza Pero también Es un mexicano Que podría Aspirar Y no se le Negaría Pero Ahorita ya Tenemos Seis Como dice La película Esa de Gringa Tenemos seis En la mira Y esos seis Cualquiera de los seis Puede ser El coordinador De los comités De defensa De la cuarta Transformación Señores Vuelvo O sea que vuelvo A repetir O reitero ¿Cuál es Para lo hice Mejor la palabra? Yo reitero Órale Eh Que Manuel Tiene capacidad Manuel Velasco Ricardo Ricardo Monreal Ávila También Marcelo Ebrard También Fernández Noroña También La doctora Claudia Pues también Y ahorita Danagusto En las encuestas Ha subido mucho Pero como les digo A lo mejor ahorita Nos emocionamos Y decimos que Fulano Y a la hora De la hora Votamos por Mangano Hay que pensarlo Bien Los que piensan Que si les toca Voten Yo Le pido al Eterno Que no me vaya A tocar Que no me vaya A tocar Decidir Dar mi voto A alguien Porque no sabría A quien De todos Yo sé que hay que Háreslo a uno Pero a quien ¿Al Team Marine? No Tiene que ser El mejor Todos son mejores Todos son muy buenos Pero por alguien Se tiene uno que Decidir Señores Pero cualquiera De ellos Reitero Manuel Velasco La doctora Claudia El licenciado Gerardo Fernández Noroña El licenciado Ricardo Monreal El licenciado Adán Augusto López Hernández Todos son buenos Todos son buenos Nadie es traidor Es más No hay traidores El quien diga A una gente Yo veo Muchos Youtuberos Inclusive Periodistas Que se atreven A decirle A ellos traidores No, no son traidores No son traidores Porque tienen Su Libre Libre Albedrío Y su derecho A elegir Por donde irse Que están en la Cuarta Transformación Si por alguna Forma No Culminan Su proyecto En la Cuarta Transformación Yo no los culparía Pero tampoco Iría con ellos Yo iré 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 Y voy a ir Y voy a votar Por la Cuarta Transformación Por el que sea Por el que sea Y tengo derecho De votar Por uno de ellos Porque yo me inscribí En el Desde el gobierno Legítimo Al movimiento Y Andrés Manuel López Obrador Entonces tengo derecho No soy aficionado De ir acá Por cuestiones Me han comisionado A otros lugares Estado Pero me han comisionado Los de Morena Como estuvo Comisionado En el PT Bartlett Díaz Como estuvo Porfirio Muñoz Ledo Como estuvo Olmigo Mancera Que llegó por el panel Decidiendo del PRD Así es que No tenemos Por qué Por qué ponernos Al brinco Ni decirles Traidores No, no son Traidores Señores Tienen sus ideales Y hay que respetar Sus ideales Al fin que De todos modos A Morena Nadie le gana Como dice Adán Augusto Si el pueblo Se organiza No nos gana Te le risa ¿Verdad? Entonces Pues vamos a echarle Para adelante Muchísimas gracias Estuvo un poco Enredosito Y revuelto Mi plática Pero así lo quería Señores Así debe ser No estoy por temas Le digo Cuando hable Por temas Va a ser Cuando tenga Mi computadora Y ponga imágenes Para hablar de eso Ahorita hablé de mucho Porque era poco Pero aquí El tema principal Fue Que Gerardo Fernández Noroña Estuvo en Querétaro En la plaza De los fundadores Sí señor Allí estuvo Gerardo Fernández Noroña Y lo tuve A cuatro metros A cuatro metros Estuve grabando Señores Me siento a gusto Por lo que les digo A todos A todos A todos Me siento a gusto Grabarlos Y con todos Estoy Pero con uno A uno Le voy a dar Mi voto Cuando sea El representante De la De Morena Cuando sea El candidato De Morena Antes Antes no me caso Con ninguno Ni con la doctora Claudia Con nadie Ahorita no No estoy con ninguno Estoy con todos Pero un día Voy a votar Por alguien Claro que sí Señores Bueno Van a ser Treinta y dos minutos Me retiro Me despido De África De Guinea De Europa España Portugal Las Filipinas Centro y Sudamérica Norteamérica Y México Querétaro Y mi lindo Marqués Uno de los municipios Más Hermosos Y tranquilos Y pacíficos Gente Buena Y trabajadora Bueno Me despido Porque tomaron La pastillita Y descansaron Un poquito Porque creo que Hablar me pone Como que Se me sube La presión Y ya media hora Hablando Ya para mí Me pesa Vamos ahorita Que sea Que sea Sean los Treinta y dos Le voy a cortar Ahí está Ya para mí Ya para mí Gracias.